¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de No Me Conviene Ser Un Barco. Yo soy Ángel García, a.k.a. Jusec. Del otro lado está mi amigo Lalo. Y hoy tenemos a un señorón de invitado. Al tremendísimo Armik. Amigo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Yo soy Armik. Aquí, a gusto. Chingón, chingón. ¿Quieres decir una fruta con tu no? Ay, tu fruta favorita. ¿Cómo está amigo? ¿Cómo le está yendo este día? Bien, bien, perfecto. ¿A gusto? Salucita para iniciar bien. Ya, el episodio ya le dio fondo. No, estoy tomando agua, güey, porque... Y nosotros la gasista viendo el programa, güey. Ah, perro. Sí, hay que tener cuidado con eso. Ni te topa la bebé. Bueno, pues amigo, pues la neta nos da mucho gusto que se haya dado chance de venir un ratito aquí a Cotorreo con nosotros. Ya teníamos ganas de invitarte y pues nos gustaría mucho que nos platicaras cómo inicia el proyecto de Armik en el mundo del tatuaje. Ah, huevo, chingón. Pues la neta, está bien cagado, güey. Y pues... Me salí de la universidad, güey. Empecé a tatuar. Sí. La neta, siempre me ha gustado como el dibujo y todo ese pedo, pero nunca me imaginé ser tatuador, la verdad. O sea, inicié un güey así de que me ofreció venderme una máquina con todo el equipo. Me dijo, dame como mil quina, un pedo así. Dije, sobres. Incluso, incluso le pedí, pedí dinero prestado a mi abuela, de que, ay, abuela, es una feria. Abuelo. Y me prestó y armé todo el equipo y entonces le empecé a dar, güey. ¿Cuántos años tenías ahí cuando armaste la máquina? Tenía veintidós, güey. Veintidós. Veintidós años. Sí, estaba en la universidad, güey. ¿Qué andabas estudiando? Diseño gráfico. Obviamente, obviamente. ¿En qué semestre te saliste? Me salí, güey, me salí como en... Aulas hermana de grado. Casi, casi, casi. Me salí como en séptimo semestre. Sí, pero tenía materias arrastrando. Ah, o sea, no ibas al corriente. No, no ibas al corriente. Era balín, era balín. Es un séptimo con materias de cuarto. Sí, 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 un pedo así. No, es que sí pasa, güey. Sí, sí, sí. Y sí, pues me salí y pues ya como que la neta me lo empecé a tomar más en serio. Le pegué, pues, como quien dice, profesionalmente. Y ya como que las cosas se fueron dando poco a poco, ¿no? Qué chilo. ¿Cuánto llevas ahorita ya, dándole? Ya son cinco años, ya son cinco años. cinco años pegándole a este pedo, simón. Es un ratito. Y ahí va para arriba. Sí, sí, sí. Va para arriba, sí. La neta, los dos primeros años no los cuento tanto. Ajá. Porque, pues, lo hacía más como por hobby, ¿no? O sea, sí me latía, sí me latía y no era como que me valía de verga y lo hiciera como si nada. Hacía al azar, así como así. Ajá, pero, pero tampoco le daba como su debido respeto. Ya. O. No tenías mucha disciplina. Era en tiempos libres, no, no, no te agendabas. Ajá, exactamente. Y ya después como que, pues, dejé la universidad, me fui a Vancouver, a chamar. A chamar, güey. A chamar, a chamar, a chamar, a chamar el natalacha. A conocer medio Guadalajara ya. Sí, güey, así va, a pedir compres de Guadalajara. Sí, güey. Y, pues, nada, llegué allá. Ya, la neta, no me gustó la, la verguisa. Es una putiza, es una putiza. Qué loco, güey. Es una chaval. Es que estaba chumbiendo ya, güey. De pintor, güey, de como chalán de construcción. Era como talachero, ¿no? Sí, en demolición, güey, pues, la neta, sí es una verguisa. Y yo decía de que, no, güey, no me voy haciendo esto. O sea, sí es una feria, pero. Sí, es lo que te decía. La neta, yo quiero hacer lo mío, me gusta dibujar, me gusta hacer lo mío, entonces, la neta, mejor le pego a lo que me gusta. Y, pues, vemos qué sale, ¿no? ¿Y a qué te regresaste? Empezaste a rayar. Ajá, sí, me regresé y así con la poca feria que me traje de allá, porque la neta, sí me fui a dar el tour, chido. Ah, güey. Y entonces. Piste rayas caro, güey, aparte. Sí, piste rayas caro, no es como aquí. Me dijeron, me dijeron que es caro. Sí, la cerveza está bien verga. Ah, verga. Pues, la ventaja es que casi no toma, güey, pues, entonces. No, la neta, pues, raro. No le sufrí. Ahí ni gasté feria. Fue más la verguisa que la sufrida por la chena. Pero, pues, chido, ¿no? Regresé y ya como que me enfoqué más en ese pedo y poco a poco, así de que, pues, es que trataba de mi casa, de que mi cama, así, en valerga. Y. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Sin guantes. En la pared, en la pared, en la pared, güey. Ya cuando me empecé a tomar en serio, ya habría un ojo. Ajá. Oye, mi primer tatuaje que lo hiciste a otra persona, te lo hiciste a ti mismo. El primero me lo hice yo. ¿Y qué fue? Está, nadie le entiende, güey, nadie le entiende. Y yo, dice. Algo a algún efecto que. Son de que como dos manos con una, está bien tripeado, está muy chairo, con una flecha atravesada, unas plantas y un cigarro, como, ¿por qué? No sé, güey, así. Pero en ese momento hacía sentido, yo creo, ¿no? O tampoco. Pues, más o menos, la neta. No te creas, güey. No te creas que tanto, ¿eh? Pero, pues, chido, la neta. O sea, ya después de ahí, mis compas. Se rifaron. Ajá, se dejaron ahí de que lo rayara y la neta. Creo que ni uno se arrepiente, así, de que todos. Ah, güey. Pues, contentos con esto. Y te lo hiciste en las piernas, brazos. En la pierna, güey, sí, en la pierna. Ahorita en el corte te lo enseño, güey. Ahorita te lo enseño privado. En el, en el material para. Para OnlyFans. Para OnlyFans. Un boxercito. Oye, y, y de ahí ya empezaste, o sea, después de rayarte a ti, ya empezaste a tatuar compas, empezaste a agarrar, ¿verdad? Ahí, clientes y todo. Sí, 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 de que, pues, por la universidad y la neta, como siempre, dibujabas en mis ilustraciones y todo el pedo, entonces, como que la, la gente me ubicaba por eso y decían, ah, este güey, esto como que está tatuando y sacaban mis ilustraciones y acá, y pues, de repente, me llegaban días de que, hey, yo me quiero tatuar contigo, y iban así de que hasta al garabato, güey, que es donde, es mi barrio, güey, ¿no? La verdad. Pero sí está como afuera de las periferias de la ciudad, ¿no? Entonces, la neta, era una misión, era una misión llegar allá, la neta, era una gran misión. Sí. A veces llegaba la banda ya sin la feria del tatuaje, güey. La neta, la, sí, güey. El cambio me cobraste. El cambio me cobraste. Sí, güey, la neta, muy fletadas, toda la gente que fue hasta allá por un tatuaje, güey. Y así, ¿cuál fue el primer tatuaje que cobraste? ¿Recuerdas, este, qué era? No, la neta, no recuerdo qué era, pero me imagino que fueron como cien baros, güey, algo así. A ver, Gaby. Sí, así, nada, nada. Un inferior. Ni el material, bueno. Sí, el material también es, pero. A penitas, solo y todo. Material vergueado, sí. Sí, 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 la neta, pero todos los resultados estuvieron chidos, la neta. Lo bueno, güey. Y aparte ya vas agarrando confianza, pues. Sí, sí, sí. Y más te va para arriba, pues, ver que la gente se estaba animando, ¿no? Sí, a huevo. A rayarse. Oye, y hace rato que fuimos a comprar, este, lo, las bebidas, este, te he preguntado, Usec, un poco de tu tatuaje que tienes aquí ahora nunca, que, ¿qué le preguntabas? ¿Qué estilo era? Ajá, ¿cómo se le llama ese, ese trip, no? Que dices que es como tribal, pero como evolucionado, ¿no? Sí, la neta, yo le llamo como así en general neotribales, güey, porque está bien influenciado como en ese pedo, pero cada quien mete como su estilo gráfico y en ese pedo, ¿no? O sea, allá ahorita hay muchos artistas, pues, como haciendo ese tipo de cosas, pero creo que cada uno le sigue metiendo ahí como su toque y y como literalmente como una identidad gráfica. Ya. A lo que hace, ¿no? Y te influenciaste, ¿en qué te influenciaste para sacar tu propio estilo en ese aspecto, pues? Pues, la neta es que ya, o sea, desde antes ya había como trabajado como todo, todo como mi esencia gráfica, o sea, la neta yo lo traduzco acerca de mis gustos musicales, este, de arte, de comida, de, no sé, de todo, como que todo es, lo meto en una licuadora y todo lo saco, o sea, lo trato de expresar como gráficamente, obviamente, es más lo visual, es más el peso visual que tiene como esas cosas. Sí, muy. Al momento de, de traducirlo, ¿no? Obviamente, si estoy influenciado mucho por los tribales, pero pues hay muchísimas cosas como el anime, este, el cyberpunk, y todas esas cosas que me gustan, como que trato traducirlas. Sí, muy buen. Y crear mi, mi gráfica, mi propia gráfica. Que de hecho, sí te quería preguntar, o sea, si eres fan del anime, porque si veía que en tu vista, había estado todo ya. Sí, yo soy un otaku, así, un otaku. Oye, bueno, así ya, platícate, ¿cuál es tu anime que favoritas ahorita? Gantz, bueno, el anime así de que tiene poquitos episodios, pero el manga así de que todo me lo mame en YouTube, lo veía en YouTube, sí, y así de que es, yo creo que las cosas que me han marcado bien cabrón. Vamos a ver. ¿Cómo se llama? Gantz. Gantz. Ajá, es como bien cyberpunk acá. Ah, güey. Está chido. Entonces, si hay muchas referencias de eso, ¿no? En tu estilo, entonces. Claramente, sí, machi, machi. Ah, güey, qué chingo, güey. Yo quiero preguntar, este, la primera vez que tatuaste como una imagen como de algún anime o algo así, ¿tú lo sugeriste o llegó el cliente y te dijo, güey, hazme esto? Yo lo sugerí. ¿Tú lo sugeriste? Sí, yo lo sugerí. ¿Y cuando te dijeron que sí viene emocionado? Sí, ya después como que me empezó a latir mucho eso de, porque a mí me late mucho el anime, entonces como que tatuar cosas de anime o paneles o escenas de de animes, pues para mí era muy chido, ¿sabes? Porque pues como me late mucho ese pedo, pues para mí estaba muy divertido, sí, era muy divertido para mí hacer eso. Le dedico más. Digo, ahorita ya casi no hago eso, pero, pero pues aún así me gustó mucho. ¿Estás abierto a seguirlo haciendo? Sí, claramente. Ah, güey. No, para que vayamos a hacernos una imagen ahí. Un personajón, la de este. Ya hay algo. Que de hecho ahí tiene varios ideas acá. Casi, casi jugando el hentai, güey. Ya se antoja el hentaizón. En la espalda, güey. En la espalda, güey. Sí, montaba una película en la espalda y te das, güey. Oye, pues ahí vamos al primer cortecito ahorita para seguir hablando del proyecto. Ahorita regresamos al segundo bloque con nuestro amigo Armik. No me conviene ser un barco. Yeah. Amigos, aquí estamos de vuelta en el segundo bloque. No me conviene ser un barco con el invitado. Eso, Armik. Y pues ahorita estamos platicando un poquito de los inicios de tu proyecto. Exacto. Ahorita actualmente tienes un estudio que se llama Nasty House. Sí, así es. Nos podías platicar también un poquito ahí de ese proyecto. Claro. No, pues ese pedo la neta es que ya tiene como rato planeándose y tiene poco de que lo ejecutamos como tal en un lugar chido. Porque, pues, no sé, desde que me juntaba con mis amigos, este, no sé, éramos los Nasty, ¿no? Entre semillas, ¿no? Los Nasty. Y ya después como ese pedo lo empezamos a, o lo empecé a evolucionar de tal manera en que yo quería crear como un colectivo, ¿no? Un colectivo de personas creativas, ya sea de lo que sea, pintura, música, cualquier como rama, pero que hicieran cosas, ¿no? Que estuvieran aportando algo. Entonces como que ahí traía varias ideas de hacer algo. Entonces como que empezamos a bajar todo ese pedo. Y literal, así de que hicimos como todas esas ideas, pasarlas a algo físico, ¿no? Empezar ya a buscar como una casa para crear el estudio. Un espacio. Ajá, un espacio, el espacio adecuado. Este, la gente que iba a estar dentro del proyecto, digo, porque es un estudio de tatuajes, pero pues también está más gente como Minerva, que hace, o sea, hace como, ¿cómo le llaman? Estilismo. No, también perforaciones, pero hace stylish, muy vergas, pinta el cabello así verguísimas, shoutout a la mini. Recomendado. Somos la carne en la que nos intenta. Sí, esa morra es una verga. Entonces como que empezamos a juntar todo el equipo, ahí de gente que pueda aportar algo chido. Y pues, pues ya, ¿no? La neta sí fue un algo difícil como todo ese proceso, ¿no? Porque pues, no, de venir de mi casa de tatuando hasta llegar al punto donde. De un colectivo. De un colectivo, pues a veces llega a ser un poco difícil, pero, pero pues está chido el proceso, ¿no? Cuando algo te cuesta, creo que. Te da orgullo cuando se. Sí, se causa más satisfacción cuando lo logras. Sí, sí, entonces ahorita, pues ya, estamos con el proyecto, digo, no es como que ya esté hecho, porque faltan muchísimas cosas, pero pues ahí vamos, ¿no? Ahí va agarrando foro. Sí, sí, aparte sí me ha tocado ver que también hay días donde se juntan de que a dibujar, a bocetear, ¿no? Sí. Entonces así hacen varias actividades que sigue estando relacionado con el arte del tatuaje. Exactamente, sí, tratamos como de, entre nosotros mismos, como nutrirnos de. Feedback. Ajá, de ese talento que todos traen, ¿no? Hace, noches de dibujo, no sé, salir a, a platicar o. A pistear. A pistear. Eso es lo que más le ha costado, dicen, ¿verdad? No, oye, y entonces ahorita en el colectivo, ¿qué tanta gente hay? O sea, ¿cuántos tatuadores hay acá? Somos ahorita, si no me equivoco, siete tatuadores, somos siete tatuadores. Está la muchacha de Styling. Ajá, la muchacha que hace Styling, una chava que se acaba de unir al grupo, que hace uñas, este, pero pues hay un chingo de gente más detrás del proyecto, ¿sabes? O sea, todos mis amigos con los que inicié, que tal vez, ajá, pero pues tal vez ahorita no, o sea, ellos como que iniciaron por la música y eso, tal vez ahorita no estén como full en eso, pero pues ahí está, ¿no? Es como toda la parte de, que, que impulsó todo este proyecto, entonces pues, te están detrás de, y aparte todos mis amigos, así de que todos, pues así, hasta el máster, toda mi banda, no es como que sean nasty, de mi crew ni nada, pero sí son una parte importante del equipo, ¿no? Porque gracias a todos ellos hemos llegado a donde estamos. Oye, ¿y por qué, por qué nasty, güey? ¿Dónde, dónde les, por qué les decían nasty, güey? Ay, qué caso. Es una madre. Güey, a Gentai, a la escuela, güey, a caso, güey. Y a nasty, güey. Y a nasty, güey. Yo creo que está bien influenciado como en el pedo trapper del 2014, de A$AP Rocky, esas cosas, ¿no? Así como, como esa esencia de que el nasty, o sea, es una palabra, o sea, se refieren como una persona desagradable, pero al mismo tiempo puede tener como una contraposición de decir de que una persona nasty, pero, pero no sé, que tiene estilo, ¿no? Ya, o sea, puede ser nasty, pero al mismo tiempo es como un gusto culposo para mí, es como un gran culpo, ¿vale? Un gran gusto, un gran gusto gustoso. Sí, sí, sí. Un culpable gustoso. Un culpable gustoso. Un gustable gran. Un gusto culpable. Ah, pero es que con que hayas dicho, es A$AP Rocky, güey, creo que con eso ya se dio a entender. Sí, como que desde ahí viene, pues, todo este trip que traemos, ¿no? Obviamente hay un chingo de referencias más, pues, pero como que desde ahí viene todo el pedo, ¿no? Oye, y aparte también veo que, así como las noches de dibujo que dices, me ha tocado que a veces también montan su bazar, su bazar, varia gente, ¿no? A ir a vender prendas, ¿cómo está el rollo ahí? Pues, la neta es lo que te digo, de que, o sea, el team es, o sea, de arte y un chingo de cosas, fashion y todo ese pedo, entonces tenemos nuestros amigos, así que son parte del equipo, sin ser parte del equipo, pero pues, obviamente están dentro de, y ellos de que son thrifters, que saben acerca de moda, saben acerca de la historia del vintage y esas cosas, Entonces, la neta para mí es muy chingón como meter a esa gente y que esa misma gente nos apoye, ¿sabes? Que esté dentro del equipo y que cuando armemos eventos así de que, pues, caigan los goldigas, el full design, el stalk y entre más compas que tenemos que hacen cosas muy vergas y que llevan piezas así como de ropa que yo digo, güey, qué vergas, tienen una muy buena visión acerca del fashion y que, pues, la neta tratamos de aportar algo chido aquí, ¿sabes? Y aparte, pues, se echan la mano, ¿no? Supongo ahí dentro del mismo bazar, pues, ya es como que, ah, mira, si no conocí a este vato, ya está aquí otro, por si el stalk llega a vender esta pieza, güey, pues, no, mami. Sí, aparte hacemos una red bien chida, ¿sabes? O sea, tal vez clientes de esos güeyes que van a comprar ropa nos conocen a nosotros o nuestros clientes conocen a esos bazares que están bien vergas, entonces, es una red bien chida, ¿no? Y, de hecho, a mí me platicó Omarcito, pues, obviamente que Omarcito es un gran amigo de nosotros y me dijo que un día que fue, de hecho, ahí a la nace de los que estaba el Benja y dice, cuando menos pensé ya me había gastado dos varas ahí comprando playeras, dice, y yo iba a cotorrear nomás ahí un rato con el arming, dice, a la vez. O sea, ya es como funciona, pues, sí, de que ya estando ahí, pues, se hace ese conecte de poder armarte algo chilo y camarar con esa gente, ¿no? Sí, claro, ya ha llegado gente de que solo va, no sé, a tatuarse y termina cortándose el cabello con Ray, uno de los de ahí. Sale con el cabello pintado. Sí, o termina tatuándose con otro de ahí y es bien común, no sé, de que entre los del team, no sé, nos vi tatuar a alguien y al mes me contacto a esa persona para que yo también la tatúe y está bien chido, porque es como de que tienen piezas de todo el, de todo el crew y está bien vergas, ¿no? Sí, güey. Está bien vergas, es como eso de que ver nuestras piezas. Marcan para las botas que le toman acá, de que mira, esta persona tiene todos estos atoques de nosotros. Sí, está muy vergas eso. No mames, güey, qué chido. Este, pues, ¿qué? Pasamos a la primera sección. ¿Tierro? ¿Qué es más? Las preguntitas rando aquí para el celebrón. Ay, no, a ver, no lo dejan, eh, a ver. Ya se preocupó desde que las volvimos a escoger, güey. Desde que me preguntaron los números y no los seleccionaron. Ay, ya, güey, verga. Pues, es que, a ver, vamos a ver. Eh, ¿digo la primera, carnal? Sí. A ver, la primera pregunta es, ¿cuál es la manía que no quieres corregir de tu personalidad? Sí, a ver, sí, a su madre. Verga, está un poco difícil. Tatuar de esa. No, no, pues, la manía que tal vez no quisiera corregir. Bueno, no es como que no la quiero corregir, pero, pues, me encanta la fiesta. Entonces, la neta es que. No la puedo dejar. No, es que no la quiera, no la puedo dejar, más bien no quiero. La quieres reducir, ¿no? O sea, reducir, la puedo reducir. Incluso es posible salir a, a fiestear sin, sin ponerte hasta el culo, ¿no? De hecho. O sea, puedes cotorrear y todo, pero, pues, la neta es que creo que es algo muy vital dentro de, como, el ambiente en el que nos desarrollamos. Porque conoces gente, haces vínculos. Y todos te invitan a todo. Y todos te invitan a todo. Abres puertas chingonas, ¿no? Con la gente. Abres vínculos muy chidos que te pueden traer más oportunidades. Entonces, la neta, para mí es muy primordial como salir a conocer gente. Las relaciones públicas. Las relaciones públicas. Totalmente. Es el pedo de, uno se relaciona bien recio, güey. Sí, güey. Se va a ir más. Bien relacionado, güey. Se relaciona con el Omarcito, güey. Y a... Sí, yo creo que sería de las cosas que no podría llegar. Sí, sí, muy, muy válido. Y no las quiero cambiar. Es una intervención. Y es que es parte de, para, también, funcionar chilo. Pues, no, no puede ser todo pura putiza, pura chinga. Es una intervención, claro. Se amerita. Todo es una putiza, cara. A ver, ahí vamos con la otra preguntita que dice. ¿Qué hábito tienes ahora que te gustaría haber empezado antes? Pues, puta madre. Yo creo que... No sé, la disciplina, es que no sé cómo decirlo, porque literal, antes tenía la disciplina que tengo ahorita, pero no está como... Organizada. Tan organizada como la tengo ahorita, ¿no? O sea, ahorita ya le estoy tirando cosas más grandes y trato de disciplinarme más. Aparte de que mi mismo proyecto me lo pide, porque creo que entre más avanzas, más te pide... Ser ordenado, ¿no? Sí, ser ordenado, ser constante con tus cosas, este, crear más y un chingo de cosas. Y ni siquiera como que crear en cantidad, literalmente. Yo creo que es crear en cuestión de calidad. Sí, de nada te sirve sacar un chingo de, en mi caso, de diseños para tatuar. Si realmente no les estoy metiendo coco, nada más lo estoy sacando por sacar, prefiero literalmente sentarme cuando sienta que ya lo tengo que hacer y ya tenga todo bajado mentalmente y en concepto como lo que quiero sacar, antes de solo sacar dibujos, ¿sabes? Podría sacar dibujos todos los días. Y sacas un chingo, ¿no? Pero, pues, prefiero la calidad. Sí, agüero. La verdad, siempre sí. Sí, digamos entonces que podría ser la disciplina, ¿no? Que tienes ahorita, que estás tomando ahorita. Sí. Agüero, muy buenísima eso. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo último que has fotografiado en tu móvil? Fotografiado. Fotografía en mi móvil. ¡Puta madre! Aquí va a aparecer la pantalla. ¿Chance, un anudo acá? Un anudo, no. Una vez subí un anudo. Es una historia que voy a dar risa. A ver. Quédense por el Patreon. Ah. El Twitch. No, la neta, lo último que fotografié fue... ¿Mi cerveza? Tengo un screenshot de mi cuenta de banco porque no tengo dinero. Ah, yo pensé que estaba contando los miles. Y no lo podía creer. No, güey, como que no sé por qué me aparece de quenceros, entonces, eso fue lo último como para tener evidencia porque no concuerda, pues, pero antes de eso es una selfie mía. Ah, caerón. Bajo perfil, dijo, ¿no? Ah, mis amigos se cagan de risa porque sí, como que sienten que soy el chico selfie. Está bien, se vale. Pero se vale, se vale. No, es que viene bien un facho aparte, o sea. Ah, birro. Facherito. Está bien, es como de que por si poníamos la imagen de la selfie, para que vean que no tengo feria. Para que se la crean. Bajo perfil siempre. Sí, güey. A ver, la siguiente preguntita dice, ¿qué haces en tus días grises cuando estás bajo de ánimo? Verga, esos son los domingos de bajón. Yo los denomino los domingos de bajón. Sí, güey. No, la neta es que últimamente, antes sí me tiraba el drama, ¿no? De que, ay, me siento triste y de que estar acostado ahí acá, pero últimamente ya estoy como, pues, trato, ya estoy más un poco hippie, un poco chairo, ¿no? De que cuando me siento triste, obviamente, trato como de asimilar ese sentimiento. Obviamente, no todo el tiempo puedes estar feliz. También sería como malo de mi parte. Falsa positividad. Ajá, como de que me sienta mal y decir, no, todo bien, todo bien, ¿no? Al contrario, ¿no? Pues, si te sientes mal, pues, está bien. Asimilarlo, ¿no? Asimilarlo, pero también no te tires al drama de que. No clavarse, ¿no? Ajá, no clavarse en eso de que, ay, no, no, mi vida, no. Ah, pues, mi hueva también, ¿no? Entonces, lo que trato literalmente de esos días es, pues, disfrutar ese momento que estoy triste, respirar un chingo, hacer mi meditación, ¿qué hago? Entonces, pues, dejarlo ir, ¿no? Con esos pensamientos que lleguen y que salgan. Y que salgan y, pues, la neta, pues, disfrutar el momento también a veces es bueno estar triste. Exacto. Ah, güey. Sí, sí, sí. Tú, por ejemplo, ahorita, ¿a qué se lo...? O sea, ¿qué crees tú que sea el trasfondo de, de repente, que te llega un día y te bajoneas y aún sabiendo que, pues, tienes, pues, a tu familia, chamba, güey, están tus compas. O sea, que esté todo bien. Ajá, digamos, ajá, está todo bien porque eso es lo que yo siempre me pregunto. Como que ese, ya ves que hasta te he platicado de ese pinche autosabotaje de que, güey, pues, está todo chilo, ¿por qué, güey, ahorita te sientes así acá? Como si algo fuera a pasar, ¿no? Ajá, o de repente que te llega ese trip, ¿no?, de que algo va a pasar o andas nomás acá de que bajoneado y dices, ¿qué pedo? Sí, literalmente yo creo que es muy normal eso porque a veces, como tú dices, puede estar todo bien, de que así con mi familia todo bien, que es lo más importante, ¿no? Para mí, mi hermana, mi mamá y mi papá son lo más importante, entonces, y mi hermano, entonces de que si todo está bien con ellos, para mí todo está perfecto, ¿no? Si hay salud, todo está bien, pero no, es inevitable que llegue ese domingo de bajón de que estés y te sientas solo y yo creo que más es eso, ¿no?, de que a veces te llega como el sentimiento de, bueno, para mí, que me llega el sentimiento de soledad y de que digo, ay, güey, así de que estoy solo aquí porque pues todo el tiempo realmente estoy rodeado de personas, ¿no? Entonces, obviamente me encanta estar solo, pero como que después, sí, yo creo que de una peda o de tanto estar conviviendo con personas cuando ya sacaba como todo ese rush, tan cabrón de socializar y así, pues obviamente te da un bajón así como de que, ah, ok. O sea, como que te enfadas, ¿no? Ajá, incluso. Y así como estabas acá jaipeado, de que el que estaba de repente acá, pum, acá en tu cuarto, salir. Alcanza al máximo, ¿no?, ya no puedes ir más allá, güey, ya al día siguiente, pues, obviamente, pues, la cruda, güey, y todo ese pedo. Exactamente, todo eso influye, güey, la cruda, yo creo que es de lo que más puede bajonear a una persona, ¿no? Sí, y yo creo que, o sea, tiene mucho sentido porque a mí también me gusta mucho pasar tiempo así a solas, y yo creo que el domingo es como que el día donde ya estuviste ya un chingo tiempo encerrado en tu cuarto, o sea, o bastante rato ya de que nomás a solas, y siempre tratas como de hacer algo para tú mismo cambiar tus rutinas, pero como dices tú, es inevitable, pues ese pedo llega y es como de que, pues, por ejemplo, yo el otro día, dije, me voy a salir a caminar un rato, dije, que la neta, pues, para despejarme o así, y ya caminé por el expiatorio, a ver si se me antojaba algo y no, y luego me crucé días de león, y dije, voy a agarrar para chapo, y luego ya que iba a caminar, dije, no, dije, ¿para qué chingos me voy hasta allá? Dije, a lo mejor me voy a regresar, me voy a comprar una Cheves, y ahí me voy al cantón otra vez, güey. Sí, ya, güey. Pero como andas en ese mood de bajón, o sea, neta, a mí ahí sí a veces me pasa de que me tomo la Cheves, pero no siento que las disfruto tanto como otros días que pasan las alzadas. Sí, sí, es un domingo peligroso, entonces vas a denominar los domingos peligrosos. Esos domingos que pueden caer en sábado, pueden caer en paquería, la neta, yo prefiero literal, pues, no tirar mal drama, pero disfrutar ese momento de que, ah, me siento medio bajoneado, pero, pues, todo está bien, ¿no? A final de cuentas todo está bien, no falta nada, todo está bien, simplemente te sientes bajoneado, entonces, ¿qué haces? Pues, voy por algo de comer, algo para tragar, veo películas, juego de videojuegos, algo que te distraiga, ¿no? Algo que te distraiga y como que te mantenga ocupada tu mente porque la neta, así de que no tener ocupada tu mente está cabrón. Sí, eso también desgasta, la neta. Sí, sí, sí. Nosotros, un amigo y yo teníamos un trip de que hace un chingo, hicimos una rola y se llamaba así literal Sol de Domingo, por como dices tú, hay días que el domingo cae, o sea, en un viernes, en un sábado y así era el trip de que, no, bueno, esto hoy se siente Sol de Domingo, hoy se siente el pinche día acá, bien para abajo, así, como para englobar ese trip, pues. Y yo los domingos en el servicio. Ese sería mi domingo, me voy a poner en el sol. No, porque no está triste, me voy a poner el sol de domingo. A ver, tú sabes, yo te pregunto, güey, a ver, ¿qué producto almacenarías en cantidades industriales si te enteraras que ya no van a fabricarlo? Vámonos. Ahora que pasó lo de las maruchas, nada. Hablando de las maruchas, es una... En pandemia el rollo de papel, ¿eh? Ah, sí, es cierto, güey. Ay, qué horror. Pues, gente cabrón. De hecho, yo conozco a Maruchan en la aromica. Sí, en la bolsita, güey, acá, ahí ya traigo varias maruchas. Trae varios diseños ahí, Maruchan customizadas, güey. Se vienen cosas grandes con los tatuajes. Verga. Pues, cada que... Pues, cada que... Respeta su... Respeta tu colección. Aquí nadie juzga, güey. Prefiere mantenerlo anonimado. No, 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 es cierto. Verga, es que sí está difícil. Yo creo que serían... Verga. Una máquina de tatuaje, qué sé yo. No, esas cosas no. Son del diablo. Son del diablo. Son del diablo, güey, güey. Me dan feria esas cosas, sí, güey. Este... ¿El Luzic diría, por ejemplo, la cerveza, güey? ¿La dejaban de fabricar? Eso no. Sí, la chera. ¿En cantidades industriales? Pues, ¿qué pasó cuando a ver que dejaron de vender también un rato? Volví a tomar karate yo, güey. No, ¿saben qué? Karate con jugo de uva, jugo de uva. ¿Qué asumir? Me volví a acordar de que sí se te borra la vista de repente un rato, güey. No, va a vender alterado, güey. En algún momento ubican las... Las... No sé si me equivoco, ¿no? Pero se llaman viñetas, viñetas. Las madres que son como pasteles de nieve. Ah, ya, ya, Simón, Simón, Simón. Creo que son de Holanda, o no sé. Así como las de los que venden de Iricuyi y así, ¿no? Que son de nieve. Literalmente es como un pastel así largo, es como una barra. Pero por un tiempo lo dejaron de fabricar y yo me acuerdo que de niño mi jefa me compró las cosas más es porque me mamaba, me mamaba. Entonces los dejaron de fabricar y fue así de que... No, ¿por qué? Yo sufriendo, yo sufriendo porque ya no las encontrábamos. Rayoneando toda la casa. Ya está hace poco, o tal vez, no sé si fue porque no busqué o no sé qué haya pasado. La perdiste de vista. Pero después así de que de mucho tiempo, yo creo que te hablo de hace como de un año y medio que las volví a ver y fue como de que dije, verga, güey. De haber sabido, te voy a comprar. O el meme del de Ratatouille que se regresa al pasado, güey, cuando come acá, güey. Chingazo. Sí, entonces la neta yo creo que... Sería así, sí, sí, sí. No, mames, güey. A ver, la siguiente pregunta. A ver, pues vamos con la última preguntita que dice... ¿Qué preguntas te gustaría hacerle a un viajero en el tiempo de 200 años en el futuro? Chingazo, madre. Chingazo, madre. La cara se quedó pensando. ¿Cómo es el tribal? Ah, el tribal en ese momento. ¿Cómo se emocionó el tribal en lo que era? El hentai. Verga. Están muy difíciles, güey. Están difíciles. Las pusieron difíciles, güey. Pura pregunta mierda. Es que las que escritiste estaban fáciles, güey. Por eso las cambiamos. Bueno, está bien, está bien. Las otras yo sí. ¿Qué? Está muy fácil esta mamada. Verga, ¿qué le preguntaría? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, güey? ¿Cómo bien, bro? ¿Está bien, bro? ¿Qué se te parece? ¿Por qué regresaste? ¿Tan solo hasta el futuro que te regresaste para acá? ¿Qué te gustaría saber, pues, del futuro, güey? ¿Qué han hecho bien? Yo creo. Preguntaría, ¿qué han hecho bien? ¿Qué hemos hecho bien como humanidad, hijo de su... Porque de lo mal, yo creo que todos ya sabemos qué es lo que hacemos mal. Por lo pronto ya vi que ya saben viajar en el tiempo. Ah, güey. Sí, sí, sí regresan es porque, no sé, tal vez, no, en un pedo muy chairo o de que yo porque veo animes y regresan del futuro a, güey, por algo. Sí. Para pedirle algo mal, ¿no? A reparar algo mal. Entonces, ¿qué han hecho bien? Es como Trunks, güey, de alguna receta, güey. Sí, güey, esa sería una buena pregunta, güey. ¿Qué han hecho bien? Llegó a pedir ayuda. Creo, no sé. Sí, sí, la neta sí. Ah, güey. Pues, gran sección de preguntas. Pues, vamos a la última sección. Prendan su infrarrojo. Vamos a ocupar que prendan su infrarrojo para compartirles aquí un poquito de algunos proyectos. ¿Qué proyectos te gustaría recomendarle a la gente? Pues, de lo que tú gustes, tatuaje, música, pintura, algo que tú gustes. Chingón, pues, yo creo que de los primeros que recomendaría sería Nasty. Obviamente, Nasty, pero es que no podría acabar, ¿sabes? Con eso, o sea, está Blackline con Master. Ah, güey. Chifazo, ¿no? Shout out al Master. La neta, está bien cabrón lo que hacen. Este, pues, mis compas de los bazares que se la rifan bien machín. Este, Full Design, este, Goldigas, Let's Talk. Yo creo que se menciona el Nyx Vintage. Sí, Nyx Vintage también, güey. Shout out. Sí, este, en Ciudad de México, Los Diablos, el 94. Sí, son estudios que ahorita para mí están, se están moviendo machinas. Sí, se mueven bien cabrón y crean propuestas pasadas de verga, ¿no? Ah, güey. Este, pues, de música, pues, infinidad, ¿sabes? La Sci-Fan. Sí. Ah, güey. Pasado de verga. Que de hecho, se reportó el DELO, no sé si viste el... Ah, sí, que nos mandó una sequita. Que va a andar aquí el jueves, creo, o esta semana. Uy, peligroso. Sí, güey, ¿no? Sí, y uno que no más quería salir un día a la semana, ¿no? El canal hizo una sonrisota, güey. Sí, güey, pues, ya de que lo queremos, pues, invitar, pues, y porque sí, sí nos... No, pues, ha platicado que sigue el programa y, pues, de paso de que se avente una live session también aquí. Sí, estaría bien, güey. Y, pues, güey, la neta, todos esos proyectos, pues, vamos a poner la info aquí abajo, vamos a tratar también de poner a lo mejor algunas piezas de... En fotos de lo recomendado. Y, pues, la neta, muchas gracias, güey, por habernos venido a visitar, cotorrer un ratito, güey. No, gracias a ustedes. Ya hacía falta. Por venir a alborotarnos con tu ebriedad, güey. En tu día de la semana que quieres embriagarte, güey. Por traer la palabra de Dios. Ya queme el cartucho, güey. Ya, ya vale la madre, güey. Y, pues, que aquí vamos a estar pendiente, güey. Y, pues, también aquí abajo les dejamos los datos del proyecto de Armi y Nasty House. Sí, vayan a checarlo, güey, porque, güey, los diseños que tienen en Suiza, güey. Sí, güey, y varía cosa fina. Ya sé. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Sí, la verdad sí. Y, pues, shout-out infinito a toda la gente que está moviéndose por sacar adelante sus proyectos independientes. Shout-out al señor presidente Cala aquí, siempre al tiro. Y, pues, a toda la familia de Ismo Label. Ya se la saben. Cualquier cosita que quieran ahí opinar, sugerir. Su opinión constructiva y no tan constructiva, carnal. Ya se la saben. Acá abajo, porfa, vayan a comentar, compartan todo el desmadre que estamos haciendo. La neta, hemos tenido buena respuesta, pero, pues, estaría muy chido que sí la sigan compartiendo para sus compitas, para que vayan conociendo también este tipo de proyectos. Y, pues, nada, otro shout-out para Ismo, el Cala Gav. Shout-out para Ismo. Sí, pues, nos vemos hasta el próximo episodio. Nos vemos en el siguiente episodio, amigos. Peace. Nos vemos, saludcita.